Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Empieza la Vuelta a España, se acerca el final de temporada en tan solo dos meses y la pelea por mantener la categoría World Tour está que arde. Hay numerosos equipos implicados en la misma y las cosas han cambiado desde el primer vídeo que publiqué tratando este asunto. Iniciamos aquí una posible trilogía de vídeos en rápida sucesión en los que analizaremos a estos equipos con su rendimiento desde el Tour, ciertas noticias y declaraciones y sus posibilidades teniendo en cuenta lo que queda de calendario. Dependerá de la acogida que tenga este vídeo si acabo subiendo los otros dos, así que si te ha gustado no olvides hacérmelos saber en los comentarios, darle a like y suscribirte al canal. En este vídeo, además de introducir el tema con los puntos que dan las distintas carreras y un rapazo rápido a la normativa, es el turno del equipo español, el Movistar, que está en una situación bastante comprometida. Ahora sí, vamos con ello. La posición en el ranking y los puntos de Movistar fueron tomados el 18 de agosto, antes de la resolución de la general del Tour del Emosín. ¡Ay los puntos UCI! ¡Qué atentos estamos todos los días a las actualizaciones de Raúl Bankeri, a Procycling Stats o a cuánto está Movistar del descenso! Y hacemos bien, porque en estos últimos meses de temporada quizás no haya nada más importante que la recolección de puntos UCI por parte de los equipos implicados en la pelea por el descenso. Este nuevo sistema lo anunció David Lappartient, presidente de la UCI, a finales de 2018, y se podría resumir en que las 18 licencias de categoría World Tour para el trienio 2023-2025 serán entregadas al final del trienio 2020-2022, en el que estamos ahora, por lo que se tendrá muy en cuenta la suma de todos los puntos obtenidos por tan solo los 10 mejores ciclistas de cada equipo en cada uno de esos 3 años. Esta es la situación actual para las licencias del trienio 2023-2025, con el Israel Premier Tech y el Lotto Sudal perdiéndolas, descendiendo, así nos entendemos. Y a todo esto, ¿cómo se reparten los puntos UCI a lo largo del calendario? Este es un punto polémico, pues hay competiciones que tienen más valor que otras. Si nos vamos a las carreras World Tour, quedar sexto en una etapa del Tour o cuarto en una de la tierra noadriático te otorga 0 puntitos. Le estás otorgando así el mismo valor que a quedar cuarto en una etapa del Tour de Rodas, el de Albania o la Dúcula Mazouza. Lo peor viene cuando, si ganas una etapa en el Tour, obtienes menos puntos que ganando el circuito franco-belga, de nivel punto pro. Si quedas cuarto en cualquier clásica de nivel punto 1, como el circuito de Guecho, obtienes 50 puntazos, que se equiparan a ganar una etapa en la Itzulia. La diferencia con las etapas de carreras World Tour, donde la competencia es mayor, es muy notable. Esta es una crítica razonable al reparto de puntos establecido, pero hay que tener en cuenta una cosa. El sistema se creó para favorecer la competencia por las licencias World Tour. Eso no se puede lograr si otorgas muchos puntos a las etapas de las carreras World Tour, porque, por poner un ejemplo, el equipo noruego 1X no recibe invitaciones a muchas carreras de la máxima categoría, tenéndose por ejemplo este año fuera del Tour a favor del B&B. Pero a todo esto debemos añadir el funcionamiento de las invitaciones a las carreras World Tour. Se establecieron algunas invitaciones de carácter obligatorio que serán entregadas a tres equipos procontinentales, dos a todas las carreras World Tour, como el Alpecin y el Arkea este año, y una a todas las carreras de un día de la máxima categoría. En este caso, el puntaje válido no es trienal, sino anual, por lo que tan solo cuentan los puntos obtenidos por el top 10 del equipo año a año. Así, los dos equipos World Tour que desciendan para los tres próximos años podrán garantizarse de manera anual las invitaciones a todas las carreras World Tour o a las clásicas al menos. Por poner un ejemplo práctico y entender todo esto, si a día de hoy el Movistar descendiese, podría estar en peligro de perder la invitación obligatoria a todos los eventos World Tour. Actualmente, el Tour Energies tiene unos puntitos más que el Movistar y dependería del equipo que le acompañase en el descenso. Si es el EDF Education o el Israel, ahora mismo bien. El Movistar se garantizaría invitaciones a todos los eventos a los que desea acudir. Pero ¿y si el Movistar cae con el Lotto Sudal? Pues tanto Lotto como Total Energies tienen más puntos. Así que adiós de primeras al Tour, la Paris-Niza y compañía. Dependería en el Movistar en este caso de las invitaciones que las organizadoras de cada carrera reparten entre el resto de equipos Pro Contis. Y ya sabemos cómo son Francia, Italia y también España con sus equipos de segunda división. Mucho cuidado con esto. ¿Y qué nos queda de calendario? Pues todavía bastante, con muchísimos puntos a repartir. El 23% de toda la temporada. Fijaos en todas las carreras de nivel .1 y superior que quedan. Más de 50, incluyendo los mundiales, que también cuentan, aunque se han cancelado 3 que aparecen aquí. El Tour del Benelux, el de Wanshee y el Trofeo Matteotti. Quizás, alguno de los equipos que está peleando por el descenso se apunte a alguna de estas carreras en las que todavía no hay presencia de ningún otro rival. Y todo esto tendrá como colofón el Tour del Ancaui, si se acaba celebrando. Vaya final de temporada que se viene. Espero que este resumen os haya sido útil. Y llega el momento del Movistar, el equipo en el que más nos vamos a extender. Y es que van pasando los días y cada vez se le está poniendo más cara de ser uno de los dos equipos que quizás se acabe descendiendo a segunda, aunque el Limousin con Aramburu podría cambiar la dinámica del equipo. Ahora mismo, el Movistar se sitúa a 700 puntos del Loto Sudal, en el último puesto por la salvación. Podemos ser todos los críticos que queramos con el Movistar, porque ellos mismos se lo han buscado. Tenéis un ejemplo de marzo de 2021 en el que en una entrevista le preguntan a Pachivila sobre el peligro de descenso. Su respuesta, aquí la tenéis. No hablamos y sinceramente, la primera vez que hago esa reflexión ni miramos a la clasificación, oye, por lo menos no lo hago. Me gusta esa planificación, oye. Eso sí, luego Verona, Unfluo y demás se quejan este año en repetidas ocasiones de lo injusto que es este sistema de los puntos, de lo mal que está montado, etc. Teníais todas las herramientas a vuestra disposición para rendir de acuerdo al sistema. ¿No lo habéis hecho? ¿Y ahora vienen los lloros? Si a eso le añades las excusas de Iván García Cortina, asegurando que no están en el puesto que se merecen y que el equipo tendría muchos más puntos de no ser por los infortunios que han sufrido, como las caídas de Mas en Tirreno e Itzulia, apaga y vámonos. Claro, Iván, porque el resto de equipos no han sufrido ningún tipo de infortunio, como el Israel, en el que Woods, Fulsan y sobre todo Van Marke no pudieron casi competir al inicio de temporada, y el equipo ni pudo presentarse al Tour de Flandes. O el IF Education, con los constantes problemas por COVID o lesiones de Betiol, Kurt Nielsen o Urán los primeros meses de la temporada. El Lotto, con la enfermedad de Iwan justa desde Sanremo y su caída en primera etapa del Giro. Y no voy a poner más ejemplos, pero ya me entendéis. A veces pienso que este equipo se merece muchas de las coñas que recibe en Twitter o en carrera, como la del cántico de A Segunda en pleno Tour. Puede ser vista como una broma de muy mal gusto, pero un descenso del Movistar sería, como dice David Lapartient, presidente de la UCI, dramático. No ya solo para el equipo, sino para el ciclismo español. Perder al único estandarte que nos queda en la máxima categoría y el equipo en el que están muchos de los ciclistas españoles del World Tour sería una verdadera tragedia. Incluso el mismísimo Nairo Quintana desea que el equipo mantenga la categoría World Tour, y al igual que los fans de Movistar, se ha encomendado a Valverde y los puntos que pueda conseguir. El Val ha dicho que espera obtener una victoria de etapa y no buscará la general, lo cual es un acierto, creo yo, pero debe mostrarse mucho más que en las últimas carreras, en las que ha destacado por los homenajes que le han hecho, como en Burgos o San Sebastián. Sin Valverde, el Movistar podría estar condenado. También debe jugar un papel Enric Mas, aunque sus declaraciones previas a la vuelta no hayan sido muy esperanzadoras, ¿podemos confiar en Enric? Me temo que no. Su estado mental no es el ideal, sus miedos a los descensos muy posiblemente permanezcan, y seguro que no han ayudado las declaraciones del mismísimo Onzúe, asegurando que no tiene capacidad de liderar al equipo ni de representar a España. Toma ya, las mejores palabras posibles para un tío que está débil psicológicamente, imposible mejorarlas. Quizás acabe siendo Carlos Verona el que salva al equipo en la vuelta, ya veremos. Una buena noticia es que al menos ahora ya han entendido la situación en la que se encuentran, con el tema de los puntos muy presente en su día a día. Pero, ¿es eso verdad? Si realmente fuese así, además de eliminar la vuelta a Portugal de su calendario, que fue un acierto teniendo en cuenta todos los días de competición que son, y viendo cómo van los equipos portugueses, ejem ejem, se apuntarían a más carreras en los que quede temporada, ¿no? Porque de un vistazo a las competiciones que tienen programadas, y por mucho que hayan añadido Blancaoui, son el equipo en peligro de descenso que va a competir en menos carreras, y no incluyen ninguna clásica belga o francesa más allá de Plouet y la Goixepigil. Una estrategia magnífica, claro que sí. Y atención, porque el calendario continental español ya ha finalizado, ya no hay más carreras locales. Si tanto has defendido el calendario alternativo que realizarán Cortina y Aramburu, ¿por qué este se limita al Limoussin, Hamburgo, Plouet y poco más? No te voy a pedir que lleven ya 80 días de competición a sus espaldas, como Alberto Dainese, pues eso es una barbaridad. Pero es que entre los dos superan por muy poquito los 80 días con Limoussin ya incluido. Será muy interesante ver cómo rinde el resto del equipo en este calendario alternativo, especialmente ciclistas que están en el top 10 del equipo o rondándolo, como Mateo Jorgensen, Pedrero, Kanter, Oscar Rodríguez o Lazcano, además de Aramburu y García Cortina, obviamente. Los resultados del equipo deben mejorar lo que hemos visto en julio y lo que llevamos de agosto, sin contar Limoussin, evidentemente. Más allá del Tour, en el que consiguieron más de 150 puntos con Verona, Jorgensen y Mulberger, a pesar del abandono de Gorka y Zagirre al final y la retirada por Covid de Enric Mas, que habría doblado la cifra del equipo, en ninguna de las otras carreras que han disputado han podido sacar más de 65 puntos, exceptuando de nuevo Limoussin. Especialmente doloroso fue el calendario español, pues entre todas las pruebas, y no fueron pocas, tan solo sacaron que cuenten 160 puntitos, nada más. Un desastre para el equipo español por antonomasia en el ciclismo. Si hacemos un repaso rápido, la carrera en la que más puntos obtuvieron fue el circuito de Ghecho, con 65 puntos divididos entre Valverde y Aramburu. Pedrero llegó a los 40 puntitos en Ordicia, tan solo 25 en Burgos, que además es de categoría Punto Pro, que otorga más, 24 en San Sebastián, World Tour encima, y tan solo 6 en Castilla y León con Iván García Cortina. Lamentable. Podemos destacar también la terrible irregularidad de Sosa, la entrega de Pedrero en Leain, y las buenas actuaciones de Lazcano en los nacionales de Crono y en Balonia, aunque sus puntos todavía no cuenten. ¿Qué tal si mejor nos dejamos de excusas y pensamos en lo que queda, la última bala del bala, que muy posiblemente sean las clásicas italianas de final de temporada? ¿Marcará Limousan el cambio de chip del equipo? La victoria y dominancia de Aramburu, 150 puntitos incluidos, podría darle alas a un equipo falto de confianza. Este sí que es el día menos pensado para el Movistar, pero creo que se salvarán. Y aquí termina el primero de los tres vídeos que muy posiblemente haga sobre las licencias World Tour y el peligro de descenso. Recordad que si os gustaría que vaya haciendo los dos dedicados al resto de equipos, tan solo tenéis que darle like a este vídeo, hacérmelo saber en los comentarios y suscribiros al canal. Todo eso sería genial. ¡Nos vemos pronto!